¿Y la seguridad, APA? Hola, hola, queridos. Soy yo de nuevo. ¿Me extrañaron? Uno de los grandes retos que se le ha presentado al nuevo Nuevo León, administración que encabeza Samuel García, es la seguridad. Pues a un mes y medio de su toma de protesta, los hechos de violencia se incrementaron. Ejecuciones, balaceras, persecuciones, robos, asaltos a mano armada, entre muchos otros delitos, se han registrado a plena luz del día, y sin importarle a los delincuentes, la presencia de las familias para disparar y arrebatarle la vida hasta a los niños. Y las autoridades al parecer tienen otros datos, como el gobierno federal, pues señalan que noviembre ha sido uno de los meses con menos homicidios en los últimos años. Así lo dieron a conocer en una reunión tempranera de seguridad. ¿Verdad? Queridos, recuerden, Aldo Fassi repitió como secretario de seguridad de Nuevo León, por lo que ya veremos qué hará de nuevo en esta administración naranja, para acabar con la delincuencia, aunque dice que es entre ellos. En fin, queridos, solo queda cuidarnos y persinarse, mientras las autoridades hacen su chamba. Nos escuchamos en la próxima. Esto fue... Tosteando.